Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más de Cafecito con tu Nutriolo. Y el día de hoy vamos a tener un tema bastante bonito, pero lo vamos a ver desde un punto tan hermoso con una ponente que, bueno, si leen su hoja de vida, no, 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 se van a ir para atrás. Además, cuando quise yo, ¿no?, este, buscar a alguien que me ayudara con este tema, fue la primera que dijo yo, 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 yo. Porque al final de cuentas lo que me encanta es colaborar con personas que tienen esta pasión por la comida, ¿no? En todos sus aspectos, a nivel de gastronomía, a nivel antropológico, a nivel nutricional. Y ella ha hecho y deshecho, bueno, cosas maravillosas. Con nosotros está la chef Rebeca Mirafuentes. ¿Cómo te encuentras, Rebeca? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Este, híjole, te diría, qué exagerado. Pero bueno, la verdad es que creo firmemente que esto de la gastronomía no es una profesión, es un estilo de vida. Y lo llevas a todos lados. Entonces, no puedes ser más que apasionado. Digo, si quieres, si estás feliz de vivir, no puedes ser más que apasionado de esto, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, yo ya te aventé flores, pero al final de cuentas hay algo que me encanta, ¿no? Desde hace muchos años lo aprendí, al César lo que es del César. Entonces, platícanos un poquito de ti, Rebe, de tu trayectoria. Pues mira, yo decidí estudiar gastronomía. Ja, si te contara cómo te ríes dos horas. Estaba estudiando otra cosa, pasé para entrar a la escuela de gastronomía, dije, me gusta, me metí, hice mi examen de admisión, me inscribí y al otro día ya no fui a la otra universidad. Entré, entré a la escuela, empecé a ver que no era simple y llanamente aventar comida a una sartén y después a un plato. Me di cuenta que había muchísimo que conocer del mundo, mucha cultura general, mucha administración, contabilidad, idioma, psicología, nutrición, y que era realmente un mundo, ¿no? Y que no te ibas a dedicar simple y llanamente a aventar comida a un sartén, sino que podías dedicarte a un millón de cosas. Y pues me enamoré. Me enamoré de ella. Tuve la oportunidad de trabajar en muchísimas áreas. Hace ratito platicábamos y te decía, me falta trabajar en un hospital, pero no lo estoy dejando atrás. Lo voy a hacer. Probé cocina, probé bar, probé gerencias, probé almacenes, probé banquetes. Llegué a la docencia, me volví la mujer más feliz del mundo en la docencia, me llenó por completo. Hoy día doy clase, he dado historia de la gastronomía nacional, he dado higiene de alimentos que me apasiona y como parte de un comité en donde se escriben normas de higiene de alimentos, he dado idiomas también, cocina 1, cocina 2, normatividad para restaurantes. He tenido la oportunidad de incursionar en muchas, muchísimas áreas, también como docente. Y de repente me di cuenta, aparte de saber que es un estilo de vida, no una profesión, de repente me di cuenta que también tiene tanto que ver con la psicología, con nuestros códigos de creencias, con nuestras tradiciones, con nuestra familia, con nuestra cultura, que dije, no, tengo que entenderlo desde otro punto y me metí a estudiar psicoterapia. Y entonces aprendes a verlo de ambos lados, o sea, lo que yo cocino tiene que ver con lo que yo quiero expresar, por lo que traigo dentro y lo que yo como lo recibo de la manera en la que me siento, de la manera en la que crecí, en la que vivo, en la que todo mi plan familiar me ha inculcado. Entonces dije, wow, y me abrió otro panorama completamente diferente. Y bueno, pues hoy aquí estamos, platicando un poquito acerca de esto, ¿no? Y justamente el tema de hoy es México y la comida. Así de sencillo, pero se dice tan sencillo porque lo primero que proyectas es la UNESCO, patrimonio cultural, todo lo que es, o sea, es lo primero que proyectas, es todo lo bonito, y que sí vamos a hablar de eso. Pero también está la contraparte, ¿no? De qué tanto afecta la comida a este vox populi mexicano, ¿no? Bueno, no vox populi en general, porque no importa el estrato, siendo mexicanos, o sea, al final de cuentas tienes esta ideología, porque así viene de generación en generación, ¿no? Y vamos a tocar este primer punto, ¿no? Con el ejemplo que me encantó y que lo vimos la vez pasada, ¿no? De la película de Coco, ¿no? Ahí está la escena en donde el niño está comiendo, ¿no? Y ya se llenó, ya se llenó completamente. Y la abuelita viene y le dice, Mijo, ¿verdad que tienes más hambre? Y el niño, no, abuelita. Y entonces la abuelita, al rechazo de su comida, se enoja y le dice de una manera imperativa, ¿verdad que tienes más hambre? Y pues ya el niño fue así como de sí, sí, y le sirve cuatro o cinco tamales. Que justamente vemos esto en que México es de estas culturas que expresa su amor, su cariño, su amistad, ¿no? Con la comida y que es de las culturas que es de entre más te doy, significa que más te amo, ¿no? Mira, esa parte te entregas en base a lo que das. Primero nos enseñan dar, 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 dar. Después, dentro de esta formación milenaria que tenemos, dentro de esta formación milenaria que tenemos, en donde la mujer se dedica única y exclusivamente, pareciera a la cocina, o sea, digo, hay muchas labores alternas, pero pareciera a la cocina, ya nuestras abuelas, casi, ya casi no nuestras madres, pero seguramente nuestras abuelas, en la gran mayoría, lo que hacen es darte de comer. Entonces, oye, decirle que no te quieres comer todo, o sea, porque aparte no es poquito, todo lo que te hizo es como rechazar este amor, que es la manera que ellas tienen de darnos cosas, ¿no? Entonces, es como rechazar este amor. Primero. Después, tenemos esta visión de que mientras más llenitos, más sanitos, que finalmente hemos encontrado que es al revés, ¿no? Pero tenemos esta visión de que mientras más llenitos, más sanitos, y así lo dicen, aparte de las abuelas, entonces, de repente, también la expresión de, te ves muy flaco, seguro estás enfermo, ¿no? Te ves muy flaco, seguro estás mal, déjame cuidarte, y darte lo que yo tengo para dar, que es comida. Exacto. Y platicábamos también de este meme, ¿no? Donde llegas flaco a casa de la abuela y sales hecho una pelotita de casa de la abuela. Ah, si quieres, se los comparto para que lo vean. Por favor. Y la verdad es que... Ahí está. Todavía hasta con un costal de comida en la mano, ¿sabes? Sí. Sí, justo, justo esta parte en donde, pues, la abuela nos consiente y nos pregunta, ¿qué te gusta, mijito? ¿Cómo quieres, mijito? En tu cumpleaños. En tu cumpleaños tienes que elegir el menú, ¿sabes? O sea, pudieras tú decidir que tu cumpleaños es una ocasión, y me ha pasado que es una ocasión como para irte a la playa. O sea, ¿sabes? Hoy es mi cumpleaños, quiero irme a la playa y no quiero ver a nadie. O vamos todos a la playa, no sé, algo así. Y de repente es, ¿y no va a haber comida? Pues sí, o sea, evidentemente comeré algo, pero no quiero comer con todo mundo o no quiero comer todo o hacer mil cosas de comer, ¿no? Es que es tu cumpleaños, tiene que haber una comida y no una comida, una comilona. Exactamente. O sea, y la gente lo pide, lo espera. Alguna vez me tocó, oye, es que, ¿dónde estás? Y yo, salí a comer, ¿por? Es que es tu cumpleaños. Sí, justo por eso salí a comer. Es que estamos en tu casa, porque siempre que es tu cumpleaños hay comida. Y yo, ¿quién les dijo, no? Exactamente. Pero es tan ya un patrón familiar a seguir que tiene que haber, que es no perdonable que no exista una comilona para festejar el cumpleaños de un ser querido. Ajá. O de un ser que se da. Sí, también hasta los velorios son ocasión para que se sirva una comilona. Sí. O una visita. Lo primero con lo que recibimos en este país a la gente es con comida. Con comida. Y pobre de ti, no lo aceptas, porque eso no piensa. Sí, es un punto que también estábamos hablando la vez que nos contactamos y que yo lo escuché en unas ponencias de psicología hace unos meses, que el mexicano no está acostumbrado al no. O sea, el mexicano no está acostumbrado al no cuando no debería de ser así. Estaba platicando con esta psicóloga que dio la ponencia de que el mexicano se frustra cuando escucha un no. No solamente se pone mal, se frustra, y la frustración es un cómulo de emociones, no solamente es una. ¿Por qué? Porque le están negando algo que él quiere dar de corazón, que él quiere, y que en todos los aspectos de la vida es cuando se puede ver y proyectar. Estaba hablando esta psicóloga de que cuando vas a un trabajo, y el trabajo te dice, no estás apto. No, se pone, pero como no estoy apto, no soy hábil, que me pagan, no, así de, pues no estás apto, sabes que, tómate unas capacitaciones y vuelve a ver si hay vacantes, o te quedas en la lista, o sea, es, ¿sabes qué? ¿no? Pero el hecho de decirte, no estás apto, o te llamamos, es así como que, pum, un derrumbe, ¿no? en el caso de unas amistades, ¿no? Que justamente los mexicanos negamos de una forma muy peculiar, que dicen, este, pues a ver si voy, ¿no? O, al ratito te digo, pero esa, o sea, hay una negación que entre nosotros, los mexicanos, sabemos, si lo transpolamos a otros países, es que voy a ver si voy, ¿no? He tenido la fortuna de tener amigos franceses, alemanes y todo, y dicen, bueno, mejor dime, si vas a ir o no vas a ir, para no contar con tu presencia, ¿no? Y para nosotros es agresivo, ¿no? Pero para ellos es de, pues es que, no me estés tanteando, cosa que deberíamos estar aprendiendo, pero volvemos a un punto que tú decías, ¿no? Es milenario esto, completamente. Fíjate que ahora que lo mencionas así, también me tocó con unos, con unos amigos extranjeros, que llegan y me dicen, me dijo mañana, entonces no va a suceder. Ajá. Es que le dije que necesitaba esto, y me dijo mañana, ya sé que cuando un mexicano te dice mañana, te dijo no, y no lo va a hacer, y no lo esperes, ¿no? Pero, pero justo es esto, es esta frustración a la que no estamos acostumbrados, que nos digan, no, para cualquier cosa es, una entrevista de trabajo es, te llamamos luego, ya sabes que metes tu currículum a otros 100 lugares, porque ahí ya no te llamaron. Ajá. Este, también es, también es como importante, el, 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 oye, el no te quiero, el no te quiero es terrible, ¿sí? Y en algún momento, sí, sí también, aprendí, estudiando un poco, y, y, y tratas de hacerle entender a la gente, bueno, o sea, sí te quiero, pero de una manera diferente. Ajá. Y entonces es, no me quieres. No, sí. Sí. Y ahora el compensar la falta de. Y que lo traspolamos a la comida, y es eso, ¿no? De que tú niegas, porque a lo mejor estás satisfecho, comiste antes, o no se te antoja el guisado, y es, y lo toman como eso, como un no te quiero, ¿no? Y justamente eso en la subpsiquis, empieza de el cocinero, es que a lo mejor está mal, es que cómo es posible, y mejoro la receta, ¿no? O, o, o también ya si nos pasamos a este lado clínico, empieza como este método de compensación de, a ver, voy a probar, a ver, qué está pasando, y a ver, y a ver, y a ver, y a ver, y empieza a comer sin querer, queriendo, para detectar un problema, pero que no hay un problema, simplemente es un no. Es un no, no, no lo quiero, o, o no está, lo que bien dices, ¿no? No está bien, soy un pésimo cocinero, esto que dice, no le gustó, solo se comió un plato de este tamaño, y debió comer 100, para que yo me sienta satisfecho conmigo mismo, y entonces, ahí, como, como bien decías, o sea, volvemos a la parte clínica, y entonces, no es que, no es que a la persona no le haya gustado, o sea, es que yo estoy esperando que alguien haga algo en consecuencia, para llenarme a mí mismo, o sea, el hecho de que alguien se coma mi plato, y te lo voy a decir, o sea, digo, ahora que te lo, que te digo, el hecho de que alguien se coma todo mi plato, en cocina, sobre, o sea, y en banquetes, en todos los aspectos, el chef, está pendiente, de que los platos regresen vacíos, ok, ajá, o sea, si el plato no regresa vacío, seguro al comensal no le gustó, ajá, entonces, y es parte de nuestra formación, ¿sabes? o sea, tú estás satisfecho, y nos lo dicen, cocinar es un arte, tu plato es un, es una obra de arte, efímera, si no regresa tu obra de arte, es que fue buena, si regresa fue malo, entonces, desde formación, nos dicen, ¿sabes qué? si no regresó tu plato vacío, algo hiciste mal, que también las abuelas, digo, ahora que, que lo, que lo pensamos, las señoras mayores, en sus charlas, platican de recetas, y se dicen, de a mí me sale esto bien, y en los pueblitos, por ejemplo, yo, yo soy fanática, de conocer pueblitos, y aparte, yo creo que voy a morir envenenada, porque yo soy de esas personas, que llegué a la prueba a todos, ¿sabes? yo también, yo también, esta cosa, verde, redonda, dura, y voy, ¿es comestible? sí, ah, bueno, si es comestible, la tengo que probar, ¿no? claro, o, o como me dicen, de repente, mis hijos, mamá, no nos podemos sentar a comer, en un solo lugar, tenemos que recorrer, todos los puestos del mercado, y probar todo, pues sí, básicamente, tenemos que recorrer, ajá, pero llegas a los pueblitos, oiga, este, no sé, aquí, ¿qué es típico? Mole, ¿quién me hace el mejor mole? no, 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 o sea, yo, yo, desde luego, y todos, es una competencia, de quién cocina mejor, quién hace mejor las cosas, quién sirve más, quién pone, ajá, es una competencia todo el tiempo, ¿por qué? porque lo mismo que te decía yo, al ser un estilo de vida, o sea, al dedicar tu vida a la cocina, volverse un estilo de vida, pues es tu manera de realizarte, ajá, y entonces, pues no puede haber nadie que lo haga mejor que tú, no puede haber nadie que les dé mejor, que les dé más comida que tú, porque tu realización depende de, ¿sabes? Entonces, no nada más de un cocinero profesional, de un cocinero empírico, y de un cocinero en casa, porque finalmente nuestras, nuestras cocineras, cocineras tradicionales, nuestras abuelitas, son cocinera, y yo siento que eso es un perfil, de repente le digo mucho a mis alumnos, es, es tan un perfil, que si te das cuenta, todos tenemos esta misma actitud, de dar, 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 yo de repente, tengo una paraje y me digo, en cuanto yo te empiece a alimentar, puedes sentir que te quiero, no te lo voy a decir, pero en cuanto te empieces a alimentar, puedes sentir que te quiero, y es dar alimento, dar, dar, dar todo el tiempo, se bajó un poquito la idea, pero bueno, es, es, es entregar en todos los aspectos, desde la bolita, el cocinero, el cocinero empírico, el cocinero preparado, la forma en la que nos relacionamos, es comida, 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 ajá, es, es, decirle, porque te quiero, te doy de comer, porque te amo, te doy de comer, y, y también, este, no sé si me permitas, lo platicamos, decía, leí un estudio, de, que se hizo en California, en donde la gente, le daba a sus hijos, o sea, le decía sí, a todo lo que les pedían, especialmente, en comida chatarra, a los, a, en las familias, de menores ingresos, ajá, lo justifican, desde el punto, que, hoy, mamá, y papá, trabajan todo el tiempo, y trabajan todo el tiempo, no nada más, porque es necesario, salir a trabajar, y producir más económicamente, sino, porque ahora, con el celular, a la hora que sea, estás trabajando, ajá, puede ser medianoche, te llega un mensaje, y lo estás leyendo, y estás en el cine, y te sales a contestar el teléfono, porque es tu jefe, y no hay de otra, ajá, entonces, estamos trabajando todo el tiempo, y buscamos compensar, entonces, el, la, este, soportar la frustración, se vuelve cada día, más difícil, ajá, y entonces, como padres, buscamos decirles, que sí, a todo, pero se hizo un estudio, y las familias, de menores ingresos, a lo que comúnmente decían, sí, era a la comida, y evidentemente, comida chatarra, y la justificación es, no le puedo decir, que no, a mi hijo, y ya le dije, que no, para lo mejor, un equipo de cómputo, más caro, o a lo mejor, una televisión, más grande, entonces, esto que me cuesta, como te digo, hace un estudio, en Estados Unidos, que me cuesta menos de un dólar, si lo puedo complacer, al cien, y era una forma de, compensar, es una ruta de compensar, de quitar estas culpas, si no, es compensación, y se los daban, mientras que al estudio, por ejemplo, decía que las familias acomodadas, les negaban la chatarra, y les explicaban, que era por cuidar su salud, ajá, y compensaban con otras cosas, entre ellas, visitas al psicólogo, y el psiquiatra, por cierto, ajá, entonces, pues estamos peor, así como lo inicias, estamos peor, porque ahora estamos buscando, compensar más cosas, de las que buscábamos, compensar antes, con esto, vamos, de mal en peor, y tenemos que empezar, a verlo, ahora también, desde un esfuerzo, por parte de los, que nos dedicamos a eso, sí, con los que tenemos contacto, con los alimentos, y que se los damos, a un comensal, llámese cocinero, llámese chef, llámese nutriólogo, llámese quien sea, que esté en contacto, con los alimentos, debemos justamente, tener como, esta cuestión, de saberles enseñar, y explicar, yo, hace un tiempo, me preguntaron, no, es que, ¿cómo puedes acabar, con esta ola, de, 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 desinformación, de, de malas prácticas, nutricionales, y les dije, en mi caso, desde la docencia, ¿por qué? porque estoy formando, y metiéndoles la semillita, de este tipo, de pensamiento, a mis alumnos, para, que tengan un juicio crítico, y que, sepan valorar, las cuestiones, que ellos lo hagan, o no, pues si, ya no depende, tanto de nosotros, ¿no? pero, pero justamente, viene esta situación, en la que, digo, bueno, mi trabajo, es enseñar, a un paciente, a alguien que venga, a clases de cocina, o sea, es enseñar, y decirle, ¿sabes qué? Estas son las porciones, prepáralas de tal manera, que no se pierdan, estas propiedades esenciales, ¿no? Mezcla, utiliza las especies, adecuadas, para darle un mejor sabor, y evitar tanto consumo, de sal, ¿no? Tienes que saber, utilizar la sal, tienes que saber, utilizar los aceites, porque no es el mismo, aceite, ya a mí me frustra, cuando veo, en serio, no, no sé si te toca, pero me frustra, cuando yo veo, las recetas, en la tele, que dicen, y le pongas aceite, de oliva, en el sartén caliente, yo soy así, de, pero chefs, ay, no se me despeiné, pero chefs profesionales, y yo así de, santo, por Dios bendito, o sea, como, sí, yo sé que es cocina italiana, y lo que tú quieras, pero, no, no. Sí, no lo calientas, por nada del mundo, justo, justo esta semana, me metí ese plato, para mis alumnos, todo, con una taza de aceite de oliva, dije, por Dios, no, no puedes utilizar, primero, esas cantidades monstruosas, después calentarlo, y después mezclarlo, con este tipo de harina, señores, no, ajá, sí, no, 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 y de repente, también ves los aceites, y dices, uno, un aceite de oliva genérico, que ya lo hirvieron, tres días, y lo apachuraron, doscientas veces, y le agregaron mil cosas, para sacarle más, ya es el peor aceite, que puedas consumir, en la vida, así es, creo que tú vives, del lado sur, de la ciudad de México, del lado norte, ah, del lado norte, no, yo, no, pero, mi trabajo está en el sur, por Tlalpan, zonas de hospitales, y todo eso, Xochimilco, de todos esos lados, normalmente, les digo, a los alumnos, que tengo, que se dan una vuelta, a mi palta, uy, no, es hermoso, a comprar aceite artesanal, que es lo mejor, que puedes hacer, por ejemplo, con el aceite de olivo, la gente está fuera, de sus casas, con necesitas, pequeñitas, con aceite, que hicieron, de primera presión, el frío, que no soportó calores, que no le agregaron nada, y eso es el mejor aceite, que puedes consumir, el frío. Sí, además, los omegas, que tienes, cardioprotector, hepatoprotector, o sea, pero justamente, vienen estas cuestiones, ¿no?, de que sacan de quicio, ¿no?, estas personas, que tienen esta imagen pública, y yo, me quedo así de, ay no, Dios mío, Dios, Dios, Dios mío, y que justamente, ¿no?, nuestro trabajo, ¿no?, en cómo podemos cambiar, esta ideología, en cómo preparar, las técnicas, viene desde esta parte, en nosotros, enseñarle, sea a familiares, sea alumnos, sea amigos, sea quien sea, porque al final de cuentas, tenemos que romper, aunque sea una micro fisura, esta cadena, porque tú mismo lo dijiste, o sea, viene de generación, en generación, de toda la historia del mundo, y fíjate que en algún momento, también comentaba yo, que de las pocas cosas positivas, y aquí a lo mejor, me echo encima todo México, ¿verdad?, que de las pocas cosas positivas, que nos trae esta pandemia, que ya todos odiamos, podría ser justo eso, el hecho de volver, a regionalizarnos un poquito, y con regionalizarnos un poquito, no quiero decir que odiamos, a los del estado vecino, o a los de la colonia vecina, no, simple y llanamente, regionalizarnos un poquito, es regresar a nuestros productos, regresar a lo que, a lo que nuestros vecinos, producen, a lo que nuestra comunidad produce, y utilizarlo, en cantidades, que vuelvan sustentable, porque también de repente, lo que te decía, una taza de aceite de oliva, madre, pues que vas a dar un banquete, o que onda, ¿no? Y hay una cultura de desperdicio, porque es tan fácil, que nos llegue aceite de oliva, de cualquier lugar del mundo, o que nos llegue un ingrediente, de cualquier lugar del mundo, que ya no lo valoramos, ajá, entonces, para mí, digo yo, yo siempre soy de, aunque sea una ventaja así de chiquita, pero algo le tengo que encontrar, ajá, y para mí es bien importante, esta parte, ¿no? Ya no me puede llegar, este producto, del otro lado del mundo, ya no me puede llegar, este, en tantas cantidades, ahora me sale carísimo, conseguir aceite de oliva, que venga de la Toscana, en Italia, porque lo quiero, no, ajá, pero entonces, puedo botar, por ejemplo, a este aceite de oliva, que te comento, de mil palta, a estas aceitunas, que sí son, diferentes, como más pequeñitas, en relación a las que nos llegan, de Europa, y por ejemplo, a mí me encantan las aceitunas griegas, ¿no? En lo personal, que señores, y exactamente, y son deliciosas, pero también consumo las de jaquí, pero si lo vemos en costo-beneficio, pues obviamente, ¿no? Sí, sí, o sea, y un millón de cosas, de repente, de repente nos reímos mucho, de que, ya los del, los del poli, el comercialote, ya los del poli hicieron, también esto de nopal, y también esto de nopal, y ahora inventaron, o sea, nada más nos falta que inventen humanos de nopal, ajá, pero es cierto, es lo que producimos, es lo que tenemos, es lo que tenemos que utilizar, y lo tenemos que utilizar, en todas las modalidades, y lo más sabiamente posible, y ahora que dices de, educar a la gente, a que coma lo adecuado, y todo esto, oye, si comiéramos nopal, dos veces a la semana, resolveríamos, ¿qué te gusta? El 50% de los casos, no controlados de diabetes, claro, claro, así sin problemas, sin gastar en miles de medicamentos, claro, estoy súper consciente, y qué bueno que tenemos, esta visión, porque al final de cuentas, yo, yo siempre, cuando me toca dar gastronomía, no, este, yo siempre les digo, a mis alumnos, mira, un vegetal, encuéntreme la forma, pero mínimo, me traes 10 recetas, con este vegetal, y de sencillo, ¿no? Y ya les digo, a ver, a ti te toca calabaza, bueno, calabacitas rellenas, que crema de calabaza, que calabazas al horno, que, este, que, que, este, no sé, calabacitas a la mexicana, y ve, o sea, no se necesita grandes cosas, necesita sacarle el 200%, y si nos metemos a administración, pues, qué mejor y encantados nosotros, ¿verdad? Claro, todo. Claro. De repente me decían, o sea, estamos bien comúnmente, en el ejemplo de los, de los espárragos, se ven hermosísimas las puntas, en la sopa, en la ensalada, se ven divinas, y el tallo, y el tallo que tiene fibras, y que tiene hierro, y que tiene un chorro de nutrimentos, ay, pero es que, es fibroso, no está padre, lo tienes que utilizar, y dame, qué maneras de utilizar el tallo, ajá, y vamos a servir esto, 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 y esto, con eso, porque bien, bien dices, administrativamente, si no utilizo el tallo, estoy desperdiciando, más del 60% del producto, que no lo regalan, en ningún lado, que es un producto, difícil y caro de conseguir, ajá, entonces, muchas de estas cosas, tenemos que, tenemos que llevar, que llevar al común, de la gente, y es un trabajo, yo creo que si empezamos, por la gente, que nos especializamos en esto, a poner el buen ejemplo, vamos a avanzar un poquito, bien difícil, bien, bien difícil, yo que, gran parte de mi día, lo dedico, a la capacitación, en higiene de alimentos, de repente, la gente voltea y te dice, pues siempre lo he lavado así, nadie se ha muerto, entonces, pues está bien lavado, ¿no? ay, no, 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 30 años, comiendo tacos de esquina, y este, y mi familia, y yo, todos pesamos encima, de 100 kilos, y comemos, yo me como 20 tacos, o, o, de repente, me tocó ver que los jóvenes, decían, vamos a comer, y el que menos tacos coma, paga, y yo decía, qué manía, porque no se dan un tiro, o sea, estás provocándote un millón de enfermedades, que a la larga, te van a costar la vida, es por jugar a algo tan tonto, ¿no? y este, y te contestan, pues todos, todos pesamos arriba de 100 kilos, y, y pues somos felices, y tú, no, no, y psicológicamente, también me tocó trabajar con alguien, que hizo un estudio, en donde, afirma, que no se, que no, la gente no es completamente feliz, teniendo, eh, un sobrepeso tan grande, y ellos justificaban, que te limitan, o sea, tampoco hablamos de una persona llenita, de una persona, no, hablamos de un sobrepeso grande, de un por vida, sí, sí, entonces, pues obvio no te dejas hacer muchas actividades, obvio no te dejas, obvio, conseguir ropa, a lo mejor de repente, el estereotipo, siempre es, mujeres prácticamente inexistentes, para, para la ropa, también veía, veía en otro, vi una publicación, hace no mucho, en redes sociales, de un chico, que se veía flaquísimo, o sea, de verdad, no veía si decías, está muy flaco, o sea, se veía flaquísimo, y decía, esto que traigo, es una blusa, talla extra grande, de mi novia, y soy una persona, que pesa, 60, 70 kilos, en un, en un hombre de 100, de un metro con 70 y algo, pues estaba flaco, se me queda justa, entonces, eso, eso está creando, un efecto muy, psicológico, muy fuerte, claro, las mujeres, o sea, al llegar y decir, estoy gorda, porque soy talla extra grande, cuando médicamente, estás cerca de tu peso, y, y hay una frustración, y está este método compensatorio, que volvemos al inicio, se ve reflejado en la comida, se ve reflejado en el modus vivendi, se ve reflejado en el modus alimentare, y que esta frustración, al final de cuentas, indirectamente, la queremos, y se me prendió el foco, y la queremos proyectar en el otro, como que este efecto maquiavelo, estos pensamientos maquiavélicos, que dices, bueno, en la subsiquis, si yo lo estoy pasando, a ver, te voy a dar un poquito de esto, son muchas cosas, que vienen en esta interacción, de la comida, del mexicano, porque si ves, a toda esta descendencia, que te dicen, que 100 kilos, que comemos mucho, que todo esto, llega a esta persona, ajena, a este núcleo, y es así de, ven, o sea, ven, únetenos, y te damos, y cuando esta persona, pues no se siente cómoda, es así como de que, ¿por qué no? Sí, y, o lo que decimos, está flaco, está desnutrido, está flaco, está desatendido, alguna vez me pasó, este, tenía yo una pareja, que se metió a hacer ejercicio, y se puso a hacer otras cosas, y se puso flaco, 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 y llegó una señora, amiga de su mamá, una persona mayor, y me dice, es que ni siquiera, lo puedes atender bien, y yo, ¿cómo que no lo puedo atender bien? Está plaquísimo, y yo, pues sí, qué padre, o sea, estamos teniendo, otro tipo de alimentación, estamos haciendo ejercicio, estamos saliendo, a caminar todos los días, un par de, por lo menos unos 30 minutos, este, hábitos saludables, sí, y estamos cuidando a nuestros, es que eres, es que qué tipo de mujer eres, es que yo así, o es una que no come pan, todo el día, solo dos veces al día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que eres una mujer desobligada, es que qué tipo de educación, te dieron, y yo, a ver señora, y también me decía, es que si no lo quieres, déjalo, y yo, señora, por piedad, ¿no? Pero, pero su ideología, es eso, es, si no está, así, no es feliz, no es nada, no está, no, no le falta atención, nadie lo quiere, nadie lo cuida, nadie lo procura, nadie, por Dios, por Dios, justo, o sea, estamos en un país, en donde tenemos, tenemos más obesidad, tenemos más obesidad, que el país que hace 10 años tenía más obesidad, y en números, ellos son el triple de población, y nosotros de todas formas tenemos más personas, o sea, no es per cápita, tenemos más personas, con sobrepeso, que ellos, ajá, entonces, no estamos entendiendo, no estamos ayudándonos, ajá, y sí, ahora, vámonos también, al aspecto psicológico, al aspecto un poquitín más científico, claro, que un pastel de chocolate, te da la suficiente dopamina, y te da la suficiente, desde luego, que un pastel de chocolate, te lo va a dar, y a la larga, ¿qué? No, a la larga, no, a la corta, al final de cuentas, sabemos que ese efecto de dopamina, y serotonina, que nos provocan, las endorfinas del chocolatito, es pasajero, entonces, como queremos estar, en este lapsus, de plenitud, ¿no? Pues ahí estamos, que dejemos el pastel, los carbohidratos, ¿no? Entonces, por eso la gente, va más que a las gorditas, que a las tortas, que a los panuchos, como no, hablando de Yucatán, ¿no? Que los papazules, como que el del pib, como no, o sea, sí, 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 sí conozco todo, por eso me dieron la clase de gastronomía, para dar en la universidad, pero justamente, ¿a qué se van? A los hidratos de carbono, a la más, si nos vamos al norte, a los burritos, a las asadas con queso, y un buen de tortillas, a los tamales, ¿no? Entonces, bueno, y en la parte de centro, pues es el cúmulo de todo, al final de cuentas, ¿no? Un montón de cosas, pero aparte de esta cuestión, de que es adictivo, claro, ok, te comes hoy, una rebanada de pastel de chocolate, digo, por poner un ejemplo, entre los millones, que vamos a encontrar, te comes hoy, una rebanada de pastel de chocolate, y el día de mañana, una rebanada de pastel de chocolate, ya no es suficiente, para la cantidad, de dopamina, serotonina, bla, bla, que tu cuerpo, ya está manejando, y entonces, ocupas dos, y la que sigue, es el pastel, este famosísimo pastel de Matilda, ¿no? Sí, sí, que lo venden en el Sam's, en el Sam's Club, ya lo venden, y es uno de sus mejores pasteles, es una verdadera delicia, pero tienes que tener 20 comensales, para que se acabe, y no te, no harás en el intento, ¿no? Sí, no, a mí es preocupante, yo tenía un ex que, que le encantaba el chocolate, y que justamente, lo llevé a un café, y tenían ese pastel, ¿no? Y le digo, vamos a comernos, una rebanada, entre los dos, porque yo no como, tanta azúcar, ¿no? Yo como más cosas saladas, en lo personal, pero me dice, ¿por qué nada más, este, una rebanada, entre los dos? Mira, tú pide una, y yo pido otra, ¿no? Y yo así de, no, es que es para que lo pruebes, para que lo degustes, ¿no? No, es que sabes que a mí me encanta, el chocolate, bueno, al final, de que tanto le gustó, él se pidió, bueno, pedimos las dos rebanadas, se comió la suya, y todavía se comió tres cuartos de la mía, porque yo nada más me comí un cuartito con un expreso, sin azúcar, para compensar todo, ¿no? entonces ya no fue una rebanada, ni un cuartito, fue rebanada y media, y creo, y si proyecto capaz, le dejo el pastel, se lo come, ¿no? Así es, exactamente, entonces, ese es, ese es el punto, y aparte, ahora que, que lo contabas, en mi mente estaba la escena así de, toma tres pesos, y cómete un pastel completo, porque también solemos hacer esto, es decir, mi poder económico, me permite, darme esto, y darme aquello también, y de repente, si me he tocado el, ¿qué no tienes porque nos comamos dos rebanadas? y decidas, sí, te estoy cuidando, y me estoy preocupando, de la cantidad increíble, que necesitas ya, de obtener, esta, estos productos, de manera, no emocional, que lo ideal, sería obtenerlos, de manera emocional, claro, entonces, también, o sea, esa parte, en donde, satisfago, mis necesidades, emocionales, con alimento, y los podemos ir muy, muy atrás, y decir, ay, no, pues es que también, las adicciones a la comida, o las adicciones a la bebida, porque los problemas, que hubo en la infancia, y los, o sea, podemos regresarnos, un montón de cosas así, pero es eso, ay, te lastimaste, te caíste de la bici, te lastimaste la rodilla, ven, te voy a dar un helado, ajá, o si te portas bien, te voy a dar un helado, entonces, cada que tengo un problema, o que me porté bien, o que hice algo bien, o que tuve un éxito, merezco algo comestible, yo en algún momento, digo, se los voy a confesar, no está, no está nada padre, ajá, se los voy a confesar, yo en algún momento, me di cuenta, que cuando me sentía triste, hacía pasteles, o sea, gran desventaja, de saber hacer todo, lo que se te ocurre, en la cocina, entonces, me sentía triste, y bajaba a la cocina, y como buena chef, gracias a Dios, de todo, bajaba y hacía pasteles, y un día, en una de estas tristezas extremas, cuando salgo a la mesa, había hecho, de siete u ocho pasteles, diferentes, ajá, ya salí yo muy feliz, ya había desahogado, toda mi tristeza, había ocho pasteles, en la mesa del comedor, y me dice mi papá, vas a vender pasteles, y yo así de, no, son para ti, y mi papá así de, como en qué mundo, piensas que yo me puedo comer, ocho pasteles, que acabas de servir, qué dinero, pues, pues están ricos, pruébalos, ajá, y como bien dices, o sea, me llevo entre las patas, a toda mi familia, pésimo, pésimo, de mi parte, porque aparte yo, cuando estaba en ese humor, digo, ya hoy aprendí a tratarlo, pero cuando estaba en ese humor, hacía un chorro de pasteles, por decir algo, y se los daba de comer, a mis seres queridos, nunca los probé, o sea, yo siempre, nunca los probé, solo, hice, ocho pasteles, ajá, ¿por qué? porque necesitaba hacer cosas dulces, porque me sentía triste, y lo hacemos un millón de veces, yo hoy día, consciente, porque pues ya lo traté, o sea, y el asunto, ya entendí, entendí que, como lo reflejaba, y entendí que no era lo más sano, ni emocional, ni en cuerpo, entendí que no era lo más sano, y bueno, lo empiezas a transpolar a otras cosas, ¿no? pero no todos tenemos la oportunidad de darnos cuenta de este tipo de cosas, y a veces llegas a casa de la abuela, o de las tías grandes, y hay un millón de comida, y se la dan a todo el mundo, y a lo mejor la actitud no fue nada más el dar, sino el yo estoy necesitando algo, por lo tanto doy de más, o sea, ya no es nada más, ay pobrecito, está flaquito, está desnutrido, está triste, lo voy a consentir de su cumpleaños, whatever, también puede ser el, yo necesito atención, y te voy a dar de más, sí, así para que te sientes en mi mesa, y pueda estar interactuando contigo, que lo que deberíamos hacer era de, ¿sabe qué abuelo? ¿sabe qué tía? vámonos al parque, ¿no? vámonos a algún lugar, o quiere ver una película, que no es necesario estar comiendo, ¿no? que bueno, es lo ideal, ¿no? pero pues de aquí a que toda, por eso es el programa, ¿no? para que nos vean, y puedan como hacer este switch de, ah, sí es cierto, ¿no? porque este método compensatorio, de que cuando llego a las casas, de, de mis amigos, de todo, ah, porque cuando, a mí me tocó, ¿no? de, de, de que fui a Coajimalpa, a una, a la casa de una amiga, pues que no tiene muchas posibilidades económicas, pero como iba a ir de visita, hicieron pozole, y yo así de, no, con una sopa aguada y unos huevos, o sea, es más que suficiente, y no hicieron poquito pozole, no, o sea, hicieron la olla de 20 litros, y es así como de que, no es necesario, yo vengo aquí a tu cumpleaños, a festejarlo contigo, ¿no? y con tu familia, y tu familia eran cuatro personas, entonces no es necesario tanto, ¿no? no es que mira, te comes dos, tres platos, y luego te llevas a tu casa, que es lo del famoso Itacate, que también lo tocamos, ¿no? que, que, que fue así como de que, pues es que no, yo vengo contigo, pero justamente, es este pensamiento de, te demuestro que te aprecio, y también quiero que estés aquí, y que te lleves algo de mí a tu casa, ¿no? entonces sí, es algo fuerte, es algo, muy, muy fuerte. Sí, es que esta forma de dar, y ahorita que lo comentas, o sea, bueno, hablábamos del Itacate desde la vez pasada, y decíamos, bueno, el Itacate es una costumbre, desde prehispánica. Claro. Desde prehispánica, pero, pero aquí también, qué cosa, ¿no? O sea, la gente, le daba, primero de comer, y le daba primero Itacate, a la gente, de mayor nivel socioeconómico, de mayor rango, a las castas, o como, como se separara, o bueno, como sabemos que se separaba, ajá, le daba primero, o más, ajá, entonces es una forma también, de pertenecer, es un sentido de pertenencia, también, ajá, este, yo, te invito a ti, y a pesar de que tú sabes, que mi situación, no está como, para regalarte, vamos, una olla de ese tamaño, de pozole, ¿qué te gusta? Por lo menos unos dos mil pesos, con todos sus complementos, y el vete por la, el vete por el refresco, el vete por el, ajá, que aparte ni siquiera, o sea, ni siquiera deberíamos, ¿no? Pero el vete por el refresco, y a lo mejor me quedé sin cenar, pero ya te di refresco, ajá, y a lo mejor toda la familia, ¿no? Te demuestro, te doy de más, y me pregunto yo así, me alego la mente, te doy más en lo que puedo dar, porque no me considero suficiente, ¿sí? O sea, yo de repente lo ves y dices, ay, si estás romantizando la pobreza, en decir, no importa que no tengamos hoy para salir a comer, vamos a caminar, vamos a convivir, y algunas personas dicen, estás romantizando la pobreza, pero también, yo digo, oye, pues no soy suficiente, yo como persona, la charla que te pueda dar, o la información que te pueda brindar, en una tarde, como para que necesitemos tener, es que ya una salida al cine son mil pesos, y que justamente yo creo que vamos a tocar este tema, para finalizar el video, pero lo podemos ejemplificar, con lo que nos decías, las mayordomías, ¿cómo no? O sea, no soy suficiente ante los ojos del pueblo y de Dios, ¿no? Hablando de la religión, por eso, doy, y doy, y doy, y como lo que decías, ¿no? Hasta los nietos que no han nacido, los inscribo, ¿no? Claro, esto, mira, y otra vez, parte viene, de la época prehispánica, de estos grandes banquetes, que se daban para el bautizo, y para decir, mi nieto, el que van a ser, le toca ser artesano, o le toca ser escribano, o le toca, ajá, cualquiera de los oficios, que se hacía la división en esa época, ajá, desde la época del imperio romano, en donde la gente de la nobleza, que no tenía para otorgar grandes banquetes, que a veces duraban días, perdía toda su nobleza, y había gente que se suicidaba, cuando ya no tenía la posibilidad de dar estos banquetes, ajá, entonces, viene de mucho antes, pero la ejemplificábamos justo con el Niopá, en Xochimilco, ajá, en donde la lista de mayordomías, hoy día, llega al 2080, entonces, bien te decía yo, el pobre pagano, que tiene que hacer toda esta fiesta, y alimentar a la gente, a toda la gente, que llegue al pueblo, o sea, no a sus conocidos, no a sus familiares, no a la gente que invitó, a quien llegue a rezarle al niño, ajá, lo tiene que alimentar, y no te estoy hablando de darle un sándwich, ajá, estamos hablando de mole, con guajolote, con arroz, con frijoles, con carnitas, con un montón de cosas, ajá, y quien lo va a hacer, no ha nacido, sí, yo espero que, que quien haya tenido la inconsciencia, de registrar a alguien, que todavía no conoce, para, para esto, si quiere, empiece a ahorrar, y le deje una buena herencia, en, en dinero, para que, para que pueda salir con el compromiso, que él se echó, ajá, y este, y el hecho de que, de que, si tu familia, nunca ha sido mayordomo, de la fiesta del pueblo, o de la fiesta religiosa, de la iglesia, o algo, tampoco tiene honor, oye, qué horror, gastar, o sea, basar tu honor en eso, cuando podemos ser honorables, de un millón de formas, pero bueno, es una tradición, desde la época, prehispánica, si hablamos de nuestro lado, del planeta, y, de la, de la parte hispana, pues viene, desde el imperio romano, entonces, por todos lados, nos llega esta costumbre, dar, dar así, me queda endeudado, para 200 años más, y a lo mejor, todavía no termino, de pagar esa deuda, cuando, ya me tocó otra vez, porque a mí, se me ocurrió registrar, a mis nietos, ¿sabes? Entonces, híjole, basar tu honor en la capacidad, de sobrealimentar gente, está muy difícil, está muy duro, y que sea cultural, y no sé, yo tengo un pleito interno con eso, o sea, no sé qué tanto pelearía yo con la cultura, no sé qué tanto estaría, o sea, por la parte, por la parte de, de nacionalismo, de cultura, no sé qué tanto pelearía yo con ellos, y decirles, no sigas tu cultura, y perder este tipo de culturas, contra esta conciencia, y a lo mejor, lo único que yo estaría dispuesta a perder de esto, sería la sobrealimentación, y decir, bueno, está bien, híjole, yo sería feliz, llegando a probar un mole, en Xochimilco, ¿no? O en mi palta, llegar a San Pedro Actopan, y que te den mole en todos lados, es una verdadera delicia, ¿no? Pero, pero no hacerlo a costa de, o no pensarlo como la única forma, de mantener tu honor ante la, ante la sociedad, y no encontraría el justo medio, digo, ojalá, tú o alguien que nos escuche, nos ayudara a encontrar un justo medio aquí, ¿no? Es que yo creo que el punto es transformar, no perder, transformar, porque al final de cuentas, si nos metemos a esto, te digo, esto agarra como tú dices, para dar un seminario, y un diplomado, y si quieres, hasta una clase de un año, porque son muchísimos factores, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas, el ser humano, es una criatura que evoluciona, y que va cambiando, así de sencillo. Entonces, transformar estas tradiciones, a la actualidad, ¿no? No significa quitar, ¿no? Es como decir, ay, no, el día de muertos, no, pero pues al final de cuentas, en la actualidad, ya como que está la flexibilidad entre, bueno, día de muertos, y el Halloween, ¿no? Y vamos a complementar, y sería como esa cuestión, el de, ¿sabes qué? Si está en mis posibilidades, perfecto, o ¿sabes qué? Nos juntamos cinco familias, y cinco familias, vamos a dar de comer al pueblo, ¡ah! ¿Qué diferencia? Que nada más se la cargan a una, pues está, o ¿sabes qué? A diez familias, porque lo que tú quieras, ¿no? O sea, uno que se dedique a la carne, otro que se dedique a las verduras, otro que se dedique, y así que, pues, pues que se vaya dando, ¿no? Porque la verdad sí, sí es algo que, que yo también no estoy, este, en contra de, ¿no? A mí que me encanta desde que me inviten a estos pueblitos, y que sabes que preparamos carnitas, y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, o sea, ¿ves, no? El trabajo, el desvele de las personas, que se paran a las cuatro de la mañana, terminan a las doce de la noche, y es una semana completa, y es tanto gastadero, y de tanta fruta, es mucho lo que lleva, pero al final de cuentas, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Desde este punto externo, a lo mejor ellos, pues, se sienten satisfechos, ¿no? Lo que platicabas de el honor, lo que platicabas de la cultura, y todo esto, pero yo, yo creo que más que nada, como para cerrar, ¿no? Es, es transformar, a base del modus vivendi, de nuestra actualidad, punto. Y, ahorita que lo dices, pensaba yo, hasta en el desperdicio, digo, a lo mejor, si me pregunto, si antes de servirme un plato de este tamaño, me dicen, ¿cuánto comes? Y yo les puedo decir, pues, a mí solo sírveme una cucharada de arroz, con una cucharada de molde, y si tienes un ala, ¿sabes? Sí. Eso, eso como yo, ¿sí? Con eso yo estoy feliz, estoy satisfecha, me siento halagada, porque ya me invitaste a comer, y me siento doblemente halagada, porque además tuviste la tensión, de no forzarme a comer de más. Ajá. Entonces, pues, a lo mejor, como te digo, o como bien dices, ¿no? Encontrar un medio, y entre varios, cooperarnos, o de verdad, ¿no? Hacer a la gente comer en extremo, no hacer que, no servir platos así de inmensos, porque, ¿no? O sea, yo no podría comerme todo lo que sirve. No, y además, ¿no? Simplemente, el hecho de que me des tanto de comer, créeme que no vas a reflejar el amor y el cariño que me tienes, o el respeto, o la felicidad de yo venirte a visitar, ¿no? Créeme que no, al contrario, ¿no? Yo, el simple hecho de que me veas ahí, ¿no? Cree, tómalo como un yo estoy aquí para apoyarte y porque quiero estar contigo, la simple presencia, la simple presencia, ¿no? Hacer esta, esta reflexión a todos lo que, a los que nos escuchen, a los que nos vean, en parte de Latinoamérica, que es justamente esta cuestión donde se ve, ¿no? Porque si nos vamos a la comida europea y esta cuestión de petit food, que es más de ese lado, pues nada que ver con esto, que posiblemente lo podremos abordar en otro programa, ¿no? Que tendríamos que agarrar como que estas cositas y transformarlas a las necesidades de nuestra actualidad. Sí, mira, también vamos a, también vamos a verlos, después del Imperio Romano y estas grandes comunonas de las que hablábamos hace un minuto, Europa ha vivido guerras y guerras en donde saben lo que es no tener para comer y a raíz de eso han sido más cuidadosos de no desperdiciar, han sido más cuidadosos de la frugalidad que viene también de la Grecia Antigua, ajá, entonces volvemos al punto, o sea, si nos vamos a todas las aristas que este tema pueda tener, podemos optarnos aquí el año entero platicando de esto y no vamos a acabar, ¿sí? Hay muchísimo que ver de este tema y yo te agradezco la oportunidad de platicar de ello, feliz a la vida, hay muchos más temas que tocar aquí. Claro, hay muchísimos y espero que se nos unan más expertos, ¿no? Colegas tuyos, colegas míos, colegas antropólogos, porque es bueno ver estos puntos, ¿no? Desde todas estas perspectivas, de verdad, muchísimas gracias. Por lo contrario, gracias por la oportunidad, este, el tema es amplio, ojalá podamos vernos en otra ocasión, y si no, como te dije, o sea, de verdad nos alcanza para un diploma en un seminario y hasta una carrera. Claro que sí, estaría perfecto abrirla ahí en turismo, justamente antropología alimentaria de México, ¿no? Sí, 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 si otras personas de Alemania se vienen a estudiar a la UNAM Antropología de México, no, pues que nosotros, ¿no? Como politécnicos, pues no hagamos esto, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, en la Sorbona se da historia de México como maestría. Y nosotros aquí con toda la mano tendríamos que crear muchísimas cosas. Pero bueno, para esto tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos el gusto y el placer, que es lo más bonito, y pues esperemos seguir con estos proyectos. La verdad, muchísimas gracias, Rebe, y pues nos estamos viendo a la próxima. Nos vemos pronto. Cuídate, mucho gusto. ¡Gracias!